Hola que tal amigos aquí MRSoto363 en esta ocasión les traigo la canción de Positivo de Cornelio Vega ojalá les guste decirle por ahí en el bajo eléctrico así que pues ya saben si les gusta el tutorial déjanos un like que eso nos ayuda bastante la verdad suscribanse para que vean nuestros vídeos subimos más o menos cuatro o cinco tutoriales por semana a veces más a veces menos dependiendo cuánto material tengamos también recuerden que por ahí tenemos la página del patrón donde donde nos pueden apoyar les dejamos el link en la descripción del vídeo junto con todas nuestras redes sociales espero que nos sigan y también tenemos nuestro segundo canal MRSoto Música les agradeceríamos si van y se suscriben pero bueno si perdemos tiempo vamos a utilizar solamente cuatro tonos vamos a estar utilizando si menor es la pisada de si pero como es el menor para que si van a adornar pues se utilicen tonos menores vamos a estar utilizando también dos sostenido menor vamos a estar utilizando mi mayor y también vamos a estar utilizando esta nota de fa sostenido menor fa sostenido menor todos son menores a excepción del tono de mi mi mayor si va a ser menor do sostenido va a ser menor y fa sostenido va a ser menor igual no importa donde lo hagan se lo hacen aquí si hacen el fa sostenido aquí no importa nomás les doy los tonos como referencia cuando empezamos en la melodía vamos a empezar en si menor vamos a utilizar con esos tres golpes que sería la la sostenido y si un porque como pueden notar él empieza contando empieza un dos tres y luego vamos a hacer lo que hago aquí es básicamente los tonos son si menor mi mi mayor y luego otra vez si menor y luego nos vamos a ir hasta la que sería un la mayor luego vamos a usar aquí la nota de sol sostenido igual acompañando con el mi y luego nos vamos a ir hasta el fa sostenido menor y luego si menor para empezar la letra esta es la parte más difícil de toda la canción la verdad porque donde se canta y todo eso los tonos son muy repetitivos entonces vamos a hacerlo otra vez vamos a empezar con los tres golpes un dos tres empezamos en si menor y luego empezamos a cantar hoy vengo a hablarles de algo que nadie se había animado nos vamos a ir a dos sostenido menor que puedo hacer si nos tienen con los ojos vendados fa sostenido menor su bolsa crece y la de muchos va para abajo y aunque le rece hay mucha gente sin trabajo si menor yo voy de frente con mi gente no me rajo dos sostenido menor mejor ni le pongo atención a todo este relajo fa sostenido menor ya me trae hasta el eje el desmadre que trajo hinche despeje y yo con humo me relajo si menor positivo me la vivo dos sostenido menor sigo con lo mío como debe ser si menor y si escribo es que hay motivo dos sostenido menor porque miro lo que otros no pueden ver y otra vez se va a repetir el mismo requinto la misma melodía del principio en si menor en si menor y luego otra vez nos vamos a mi y luego nos regresamos a si menor la tomamos la nota de sol sostenido y nos vamos al fa sostenido menor que sería algo así que otros no pueden ver y otra vez si menor tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar y otra vez ya empezamos en el si menor listos para empezar a cantar recuerden los que son menores si van a adornar utilicen adornos y tonos que están en la escala menor otra vez y otra vez empezamos con esta partecita soy responsable al cien sostengo siempre lo que digo así me hizo mi apa y una vez así me hizo mi apa una vez me dijo un amigo fácil menor el mundo se va acabando pa'l que se muere yo no me hundo aunque el de la corona quiere si menor a mí no me va a quitar el sueño otra vez a mí no me van a quitar el sueño las cortinas dos sueños menor tampoco me van a contar también pasé la ruina fácil menor cabrón el hambre y más cabrón el que la aguante lo bueno que me valgo de mis propios guantes si menor positivo me la vivo dos sueños menor sigo con lo mío como debe ser si menor y si escribo es que hay motivo dos sueños menor porque miro lo que otros no pueden ver si menor positivo dos sueños menor porque miro lo que otros no pueden ver si menor positivo dos sueños menor porque miro lo que otros no pueden ver positivo Aquí cabe mencionar Yo tengo un bajo de 5 cuerdas Estoy utilizando esta cuerda Si ustedes tienen uno de 4 Pues nomás hagan el Si menor Y el Do Si menor aquí abajo Y aquí O lo pueden hacer aquí el Do El Si menor aquí Y el Do aquí No necesaria que lo hagan aquí Yo lo hago aquí porque se me hace más cómodo para el tutorial Y bueno ahí el final como pueden ver En la grabación Dejan de tocar En la nota de Do Sostenido Positivo Si menor Do Sostenido menor Porque miro lo que otros no pueden ver Positivo La cava básicamente con la pura voz Entonces si quieren Dejen de tocar la nota de Do Sostenido Porque miro lo que otros no pueden ver Positivo O si quieren denle El tono de Si Porque miro lo que otros no pueden ver Positivo No me hace la pura nota aquí De Si menor O bueno la nota de Si Y si le quieren hacer menor Pues no me metan este de aquí abajo Este de aquí abajo Y pues bueno Este es el tutorial Ojalá les guste y les sirve Ya saben Alguna pregunta que tengan Cualquier duda Sobre este o cualquier otro tutorial Pues ya saben Lo pueden dejar Saber en los comentarios De este video O me pueden mandar un mensaje Ya sea en mi página de Facebook Mi página de Instagram Por ahí Todas mis redes sociales Mi YouTube Mi Facebook Y mi Instagram Se llaman exactamente igual MRSoton333 Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!